Oración del día lunes 4 de enero del 2021 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorado Padre, gracias por este día que me dejas contemplar todo lo hermoso que me regalas. Me haces sentir bienvenido a este nuevo comienzo. Tengo tanto que agradecerte por permitirme seguir a tu lado. Eres maravilloso Padre, porque sigues depositando tu confianza en mí a pesar de mis fallas, porque miras mi oscuridad para abrazarme y no para juzgarme. Hermoso Dios, te doy gracias por este diálogo que tenemos. Me llena de paz saber que me escuchas. Gracias una y otra vez por el trabajo que me brindas para poder llevar comida a mi hogar. Porque tengo un techo donde puedo compartir con mi familia. Puedo retomar con seguridad mis labores haciendo lo que me gusta hacer. Señor, me siento confiado porque sé que tú estás ahí cuidándome. Te pido, sigas a mi lado, porque necesito de ti para poder hacer las cosas con el mayor discernimiento de tu espíritu. Moldea mi vida y mi frágil corazón de la forma que tú quieras. Quiero ser tu instrumento para hacer de tu amor las mejores obras de mi vida. Señor de mi corazón, brindame paz para poder compartirla con todos mis hermanos y familiares en estos momentos de conflicto y desesperación que estamos pasando. Eres bueno Señor. Gracias por ponerme encima de todo, por amarme sin medidas ni excepciones. Gracias por enseñarme a amar a mis enemigos o a las personas que no se han de agrado para mí por algún problema o algún daño que me han hecho. Es difícil entenderlo, pero con tu gracia de alguna manera podrás resolver el problema. Te entrego todas las dificultades de todos en oración, Padre, para que algún día puedan reconocerte y dirigirse hacia el camino de tu salvación. Si hoy las cosas no salen de manera exitosa, dame la calma necesaria para poder solucionarlas o intentarlo de nuevo y aceptar tu divina voluntad en cada una de ellas. Padre, ayúdame a no desistir en tus promesas y seguir firme y obediente a tus mandatos porque son los mejores. Padre, ayúdame, déjame deleitarte con mis hermosas alabanzas, Señor, porque solo tú te coronas como el Rey del Universo, porque tu amor todo lo pinta hermoso y no hay nadie como tú. Bendito seas por siempre, Padre celestial, aquí en la tierra y en los cielos, mi corazón y la gloria por siempre para ti. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces. Te pido de manera especial por todas las personas que el día de hoy festejan algo especial en sus vidas. Sabes, de antemano, que en estos momentos pasamos diferentes situaciones que no permiten que disfruten de su festejo. Por eso, te pido por todos ellos, bendícelos y llénalos de mucho amor. Cuida también tus proyectos, los sueños que desean cumplir, siempre y cuando sea bajo tu divina voluntad. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, compasivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis ojos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maldición, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día, yo te refleje. Señor Dios, Todopoderoso, gracias te doy, por este día, ya que con este nuevo día, tengo la oportunidad, de acercarme más a ti, y de servirte, mejor que ayer. Gracias te doy, por mi familia, mis amigos, y por todas las cosas, que ya has puesto, en frente de mí, para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, cada paso que yo dé, para que a través de ellos, te muestra de tu gloria, y poder, a los que encuentre, por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios, para que den testimonio, de tu misericordia y amor. Bendice, Señor, unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas, bendigan mi labor. Abre mis ojos, para que vean tu esplendor, y así poder tenerte, como luz, que dé claridad, a todas las decisiones, que hoy tome. Bendice, gracias, por este día que empieza para mí, Señor. Estoy seguro, de que escuchas, cada plegaria, dirigida hacia ti, Señor. Dirígeme, en todo momento, donde vaya, que siempre sea de tu mano. Señor, si se presenta, algún peligro, o tentación, escóndeme, bajo tu manto. Te lo pido, en el santo nombre, de tu Hijo, Jesús. Amén. Oremos. Bendito Padre, el año apenas empieza. Yo sé que te he pedido mucho, y te pido disculpas y perdón, por seguir pidiéndote más. Te pido, por mi familia, protégelo, Señor. Por mis hermanos, cuídalo, Señor. Por mis amigos, resguárdalo, Señor. Te pido por mí, Padre, para que tu protección llegue, llegue, y nadie intente hacerme daño, ni a mí, ni a los míos. También te pido, Padre, para que hagas que la abundancia llegue a mi vida, y así poder disfrutar de todos los bienes y dones que tú nos has otorgado. También te pido, Padre, por esas personas que tienen problemas económicos. Por todos ellos, Señor. Cuídalo, Señor. Te pedimos salud, para evitar que este virus, se acerque a nuestras vidas. Gracias por todo, Padre. Te amamos por siempre. Amén. Espero que te haya gustado esta oración. Si te gustó esta oración, te invito a que la compartas. Des un comentario para que sea más poderosa. Y compartas esta oración. Más de alguna persona le va a servir. Este canal es oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto, y gracias.